Lo primero que no se olvida es de sus hijos. El amor a Cristo en el corazón es la mejor decisión que hacemos. Muchos le dicen, ¿y por qué esto va a la iglesia? ¿y por qué va? Y parece que son unos locos que pierden el tiempo. Pero saben algo, muchos de esos tienen una gran necesidad que vos y yo les contemos de esa amor que nosotros tenemos, o eso que Dios traja con nosotros de una manera especial. Dios nos sensibiliza, Dios nos hace estar al lado del necesitado, pero también del que tiene necesidad, del conocer a Dios. ¡Aleluya! Mire, cada lucha, cada problema y cada dificultad que usted tiene, tiene que ser visto como un propósito. Y de acá al lado hay un propósito. Hay un propósito. Cada cosa que te sucede es porque hay un propósito. Hay un propósito que yo esté aquí. Hay un propósito que oiga, se haya mudado de Buenos Aires a mí. Hay un propósito que usted ve la ley de desmaquí. Hay un propósito que usted ve aquí. ¿Sabes por qué? Porque en el corazón de Dios ya estaba esto. Hay un propósito que yo lo invento en el corazón de Dios. Y yo quiero decirte, en ese propósito, a veces nos pasa como esta ilustración que dice que había un pozo muy grande. Había un pozo muy grande y había también un burro viejo. Mucho no servía. Y el dueño le daba el apilazo para que camisen, para que caminen. Así que este burro andaba y en ese pozo se cayó. Este burro viejo se cayó. Así que vinieron a la gente y lo querían. Y le daban algo de comer a ver si se podía atrapar. Le pusieron unas sogas y no pasaba nada. El animal era muy pesado, muy viejo, cansado y pesado. ¿Sabes algo? Alguien dijo, bueno, vamos a tener que matar. Y el dueño dijo, no queda otra. Si vamos a significar. ¿Sabes qué pasó? Empezaron con la pala. Y la metían. Uno, dos. Y ellos empezaron a ver que el burro hacía. Se sacudía. Y el burro se sacudía. Tiraban y tiraban. El burro se sacudía, pero el burro se elevaba. Entonces empezaron a montar ellos. Que el burro ya no estaba tan abajo, sino que estaba cada vez más o cada vez más arriba. Entonces empezaron y dijeron, vamos a tirar más tierra para que el burro que haga, vaya subiendo y salga solo. El burro salvó su vida. El anciano recuperó su burro. Pero este burro vio las oportunidades. ¿Sabes algo? Nosotros, nuestras crisis son oportunidades para salir. No hay que ir orando por tu problema. Empezar a decir, esta es mi oportunidad. Aleluya, es mi oportunidad. ¿Cuál es tu oportunidad? Que hoy lo estás viendo en crisis. Seguramente que estás con crisis, con problemas, con luchas, con dificultades. Pero va a ser tu oportunidad para que te levantes. Aleluya, es una cosa que vive. Amén. ¡Gracias!